12 de la mañana y hacemos nuestra primera parada anticrítica hoy ya no vamos a criticar más bueno lo vamos a intentar hacemos una paradita para beber agua mira fijaos veis nos han dejado una botellita preparada aquí en la sombra para que no pasemos sed ahí tenemos media papelera fijaros pobrecita los hombros de la lluvia la reventa y camin chica acaba de pararnos una familia bueno a ver yo si hoy me tiene un poco ahí y si me tiene ahí un poco castigado porque dice que parece como hoy un gitanillo bueno parezco no soy un gitanillo de siempre sin un gitanillo nena lo que pasa que me conoces hace poco y entonces hoy me propuesto coger las cosas que me parecen bonitas y guays del camino por eso me gusta caminar porque te encuentras cosas guays y bueno he encontrado primero estas mini púas de puerco spin que me gustan y que me las guardaré para mis sobres o para alguien ya tengo una gran dota para mis sobres para alguien también estoy recogiendo banderitas de estas que bueno pues a la gente después de hacer sus entregas y sus cosas pues parece que ya no las quieren y entonces las van dejando por los árboles en el camino y yo he cogido ya pues tres creo que llevo ya tres a cual más bonita son súper chulas igual son son regalos que como digo yo yo intento explicárselo a yo si yo le digo nena es que no es lo mismo ir a una tienda de de india y en españa y comprar banderitas de éstas o banderas de éstas de tíbet y todas estas cosas que sí que molan mucho pero que qué te dicen pues nada esas han estado en el contacto del aire de india han estado en el suelo tienen ese esa esencia de india no también me he encontrado una pulserita me he encontrado un símbolo de om que lo pondré en mi en mi mano en mi nuevo mala en mi nueva religión porque lo me sigue gustando y me he encontrado una cosa de esas que giran que te quitan los nervios y ya me los he quitado y a la niña bueno he dicho ya lo de que nos ha parado una familia ahora mismo nos ha parado esa familia que nos ha dado dos dulces de esto como los que comimos en casa de majum y más uno manu madum de madum y más y pero en forma de empanadilla muy ricos también así fritas y súper dulces que nos ha venido genial para un poquito más de energía y ahora bueno bueno vamos a sentar aquí un ratito a la sombra descargar los hombros mirar la tablet porque aquí hay una rotonda con un súper de dios de dios mono human como es un man una man y que pasa que no estoy con no estoy concentrado estoy hoy estoy un poco de coña y bueno pues está la entrada como hacia el templo y demás toda esta historia y ahí en el centro hay una rotonda con hanuman gigante y vamos a ver hacia donde nos llevan hemos visto en plan crítica lo que pasa que eso no lo he grabado pero he echado fotos para cuando escriba en mi web bueno hemos visto grandes carteles de un súper parque natural dibujado con un tigre bebiendo agua unos lobos jugando con lobeznos y unas águilas volando por ahí y luego pone mantén limpia tu espacio natural etcétera 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 que obviamente pues no es así pero bueno ya han hecho sus puyas como es puyas no no todas estamos diciendo hoy porque estamos así un poco de esa manera porque han hecho un poco las capullas y los capullos y hasta hoy estamos así hoy nos hemos levantado en esa venilla un poco irritante pero bueno seguiré recopilando parte de su basura y que para mí son regalos a la niña le he regalado el quitanervios ese que se ha vuelto loca súper contenta y eso es lo que seguiré haciendo las banderitas pues ahora las doblaré bien las guardaré ahí para empaquetarlas para España y esos eran mi regalos prefiero regalaros cosillas de esas ñoñosas ya está algo que adjetar algo que decir algo que incluir ya encontrado una pulsera de plata que si verás tú que contenta a la que se regalé una tovillera una tovillera fíjate más grande claro cuando haga la composición verás como te gusta y la cuelga ahí en la puerta de casa en la entrada ay mira india anda chao adiós y que te quiero